Bueno, yo creo que a esta mesa una tarea que le toca, que podría parecer secundaria o que podría parecer de poca aspiración, es cuidar la casa en este tiempo. En este tiempo en que todos los integrantes, porque todos somos actores políticos, todos van a estar absorbidos sin ninguna duda, primero por la campaña electoral de las elecciones nacionales y luego por la campaña electoral de la cual estamos, están mucho más involucrados que es en la campaña electoral por los gobiernos departamentales. Quienes asumimos la mesa, nos toca la responsabilidad de cubrir la retaguardia de esos colegas, de esos compañeros, de esos amigos que van a ir a cumplir la obligación que tienen de defender sus respectivas fuerzas políticas. Cubrir la retaguardia pero seguir construyendo, seguir tratando de avanzar en lo posible e ir preparando el camino para lo que nos van a sustituir a partir de 2015. Y preparar el camino no es marcarle rumbos, ese rumbo sin ninguna duda lo van a marcar los intendentes que sean electos en mayo. Lo que sí, nosotros debemos generar insumos, generar información que permitan, por ejemplo, que quienes asuman a partir del 2015 y vayan a establecer las políticas del próximo quinquenio puedan hacerlo con una visión de planificación estratégica. Y es una cosa curiosa, tal vez este sea el organismo del país, donde estando representado todo el espectro político existe una atmósfera de encontrar caminos comunes. y esto, de momento es único en este país, hagamos lo posible que se conserve, que se transmita, que tal vez, sin darnos cuenta, hacemos algo a favor de la República. Quería venir además para despedir los que se van y recibir a los que llegan, así es la vida. Y el Poder Ejecutivo se siente agradecido, totalmente agradecido y esperamos que el país entienda los problemas de avance de lo comunal, el crecimiento de las políticas necesariamente locales es un hecho ineludible y creciente del mundo contemporáneo. Los estados nacionales irán perdiendo cuotas de soberanía inevitablemente merced a la gestación de acuerdos de carácter internacional que va imponiendo la matriz productiva y el avance civilizatorio.